La mañana de hoy, en las instalaciones del Colegio de Arquitectos de Solidaridad, con un acto protocolario y una sesión de conferencias académicas, se celebró el Día Nacional del Arquitecto. En punto de las 11 horas dio inicio la celebración. Se rendieron honores a la bandera y a los himnos nacional y estatal. Acto seguido, el presidente del Colegio de Arquitectos de Solidaridad, Sergio Vázquez Vázquez, emitió su mensaje ante más de 50 arquitectos y estudiantes, en el que los conminó a continuar dando de sí y manteniendo su compromiso social. Se hizo entrega a los expresidentes del colegio y a los miembros activos de pines conmemorativos, a lo que siguió el discurso del director municipal de Ordenamiento Ambiental y Urbano, Alberto Farfán Bravo. Las conferencias que integraron el evento abordaron los temas de arquitectura bioclimática a cargo del doctor en arquitectura Marco A. Gutiérrez, formatividad en viviendas a cargo del arquitecto Ricardo Durán y el proyecto arquitectónico y estructural del reciente Museo de la Cultura Maya de la Ciudad de Mérida a cargo del ingeniero Rodolfo Pascasio. Informó para Notivisión, José María Tinoco.